Manuel Gutiérrez, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, ha destacado el Cale que se dio ayer martes en el túnel de La Paz, en la Ruta del Cacao. Porque esto es realmente construir país. Acá lo estamos construyendo, hace dos años estábamos un poco más abajo, con una obra que era un sueño, no era una realidad. Hoy es una realidad, la obra más compleja la hemos superado. Vamos a entregar este proyecto el siguiente año, y eso lo vamos a tener en todo el país. En este momento estamos generando 70 mil empleos, pero lo que viene es maravilloso para Santander, como bien lo decía el gobernador. Vamos a dejar contratada la troncal del Magdalena, una inversión de cerca de 4 billones de pesos, para ya superar ese lastre. Para Gutiérrez, este es un avance importante en este corredor vial que permitirá superar las dificultades de los colubiones en el sector de la renta. Estamos mostrando que funciona, que se puede, que de la mano podemos dar resultados. Estamos cambiando el país, y esto es muy importante. Lo que estamos haciendo, las inversiones que ejecutamos el año pasado, que vamos a ejecutar este año, nunca se habían hecho en Colombia. Nunca. Y eso es gracias a usted y a su liderazgo. Gobernador, gracias por su apoyo permanente. Gracias por ayudarnos a superar tantos embrollos, y hacer que su departamento, que es la tierra de mis ancestros, realmente pueda modernizarse. Para finales de este año, se espera terminar esta vía, y con ello, se dé una nueva dinámica en la comunicación entre Bucaramanga y Barranca Bermeja. Gracias por ver el video.